Bueno chicos, ya estamos aquí otra vez y como siempre hacemos los aviones, como si fuera un palo con alas, le pongo un ejemplo, esto, un palo con sus alas, pues he decidido empezar a currármelo un poco más y he llegado a la conclusión de hacer esto. Esto no es más que el plano, con las marcas de corte, por donde vamos a cortar. Eso, ahora ponte a peinarte. Habrá que empezar, ¿no? ¡Ran! ¡Ran! ¡Oye! Vete a la mierda. Pues nada gente, nosotros a lo nuestro. Dentro, entro. Bueno, y ya lo tenemos. Ya tenemos cortado todo lo que es el contorno y las líneas de pliegue, las líneas de solape, para que esto solape con esto. Y esto solape con las dos. Se quedaría más o menos así. Ahora haremos estos pliegues de aquí, para que todo quede cerrado. Entonces lo que hacemos es marcar con una paleta de lados. Y doblamos un poco para que se venza. Y cuando lo tengamos todo en su sitio, comenzamos a pegar. Y ya tenemos listo. Nos ayudamos de un cartabón, o de una escuadra, lo que tengamos a mano. Así cuando peguemos, para que se nos quede la escuadra. Y ya tenemos listo. Bueno, ya tenemos el fuselaje, ahora voy a ponerle la maderita donde irá cogido el tren de aterrizaje y luego empezaremos a hacer la cola, a ver qué tal nos queda. Os recuerdo que no hay nada de planos, que todo esto son medidas que he ido haciendo conforme iba viendo en un plano de una cartulina que tengo aquí colgada. He ido sacando las medidas más o menos, como he visto, las proporciones y tal, las he ido dejando. Por ahora me gusta, no sé cuándo termine si volará o no volará, pero vamos, vamos a darle un voto de confianza o dármelo a mí mismo y ya veremos qué pasa. Bueno gente, ya está todo tan limpio, me he dado la ducha porque estaba muriéndome de calor. Hemos puesto una madera interior doble para que tenga más fuerza. Hemos puesto esto aquí superpuesto, lo hemos marcado, hemos hecho dos taladros y hemos metido dos perquecitas por dentro con sus tornillicos. Y que he hecho aparte, he hecho también, igual que hemos hecho el avión, esto. Esto es el timón de profundidad y el timón de cola. Dirección y profundidad. Pues eso, vamos a seguir. Y ahora os veo. Bueno chicos, ya hemos terminado de montar, ya sé que no he puesto todo el proceso, pero es que hay cosas que es imposible grabar. A ver, he puesto tren trasero, lo he cogido aquí, esto es aprovechado otro avión, lo he cogido al timón para que se mueva con él. Hemos puesto la del otro avión, hemos puesto la batería y la electrónica aquí, y para aprovechar el viento que viene de frente, pues he puesto la SC fuera, el variador fuera para que no se me caliente y tal, porque últimamente he tenido muchos problemas con variadores que se me calientaban. Y ahora vamos a probarlo y a ver qué tal. Ya veis que me tengo que conformar con este camino, pero bueno, es lo que hay. ¿Y aquí lo tenéis? Sí, yo también pensaba que no iba a volar, pero ahí lo tenéis. Ese, ahí lo tenemos boca abajo, pasada. Es una pasada, es súper, se controla súper bien, no pide altura ni se va alto, ya veis que gira en cero coma, y la verdad es que es súper controlable. Es una pasada súper cerca, y la verdad es que no se descontrola en ningún momento. Las pasadas bajas, sí, es que va solo, es que no hay que decirle nada, no hay que mandarle nada. Bueno, mejor me callo, y os dejo que juzguéis por vosotros mismos. Pero ya os digo, es una pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que no os haya dado el tostone, porque a veces, cuando estoy editando el vídeo, creo que estoy dando el tostone, pero bueno, si os ha gustado, dejarme muchos likes, y suscribiros, y si queréis algo, queréis que haga algo, queréis que huele algo, solamente decídmelo, y haré lo que pueda. Lo dicho, un abrazo, un montón de besos, y hasta el próximo. Para los que creéis que el mundo es perfecto, ahí va esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!